Cada gaditano gastará en Navidad 902 euros de media, según la Asociación Española de Consumidores. Porque resulta un poco extraño que siendo este suelo propiedad del Estado, a través de la zona franca, o a través de la empresa del SEPI, pues no se contemple lo que ha prometido la ministra de Vivienda, que es una prioridad para la vivienda de las personas jóvenes, de las personas más desfavorecidas. La escuela Foiling Base de Catamaranes cierra temporada en el complejo deportivo Elcano con vistas a una nueva edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la primera edición de nuestros servicios informativos. Lo han visto en el arranque. Cada gaditano gastará en Navidad 902 euros. Se trata de un análisis de la intención de gasto realizado por la Asociación Española de Consumidores. ASESCON, la Asociación Española de Consumidores, ha realizado un total de 5.000 encuestas, sondeos dirigidas a los consumidores para conocer la intención de gasto en el periodo navideño en lotería, alimentación para el hogar, regalos, juguetes, ocio y otros gastos vinculados tradicionalmente a estas fiestas. Los resultados de las encuestas reflejan que el gasto de cada consumidor se sitúa en 902 euros, 67 euros menos que la media nacional. Según estudios de la Asociación Española de Consumidores, estaremos hablando de una media de gasto por consumidores en las Navidades en la provincia de Cádiz de 902 euros. Una cifra 67 euros inferior a la media nacional, que se sitúa en 969, pero más o menos en la misma línea de gastos que van a tener los consumidores a nivel nacional. El gasto previsto para este año en alimentación es de 245 euros por cada consumidor. En este sentido, se constituye como la mayor partida de gastos para los ciudadanos, dejándose notar en este dato el incremento de los precios de los productos de alimentación en los lineales de venta. Esto hará que muchos consumidores cambien sus hábitos de consumo o que tengan que buscar las ofertas, comparando distintos establecimientos. Los gastos más importantes estamos hablando de la alimentación, que se va a llevar unos 245 euros por consumidor en estas Navidades. Ahí, como podemos ver y como nos han señalado los consumidores en la encuesta, estamos hablando de una previsión de gastos que se deja notar por la subida de precios, por el IPC, sobre todo en la alimentación, y por tanto una cifra sensiblemente superior a la de años anteriores. Por otra parte, los regalos, incluyendo los juguetes, ocupan el otro gran apartado de este estudio de los desembolsos a realizar en Navidad, un gasto que asciende a 358 euros si sumamos ambas partidas. Con relación a los gastos vinculados al ocio, los consumidores tienen previsto gastar 159 euros por persona. Otra de las partidas significativas va destinada a las tradicionales compras de décimos o participaciones de los sorteos de Navidad o el niño. La predisposición de los consumidores este año es de tener un gasto aproximado a los 60 euros. Y la tercera edición de la campaña Cádiz Vale Más ha llegado a su fin con éxito absoluto tras agotarse todos los bonos disponibles y con un volumen de ventas estimulado por los 260.000 vales emitidos que se ha cifrado en más de 6 millones de euros. Cada vale ha generado un consumo de 23 euros con 12 céntimos de media, deparando ingresos a los 1.630 establecimientos de 412 municipios de la provincia, de 42 municipios de la provincia gaditana. La Diputación ha liderado esta iniciativa en coordinación con las Cámaras de Comercio de la provincia y con la colaboración de ORECA y FEDECO. Cádiz supera la media de ocupación hotelera de la provincia. La capital ha registrado un 70,3% del total de camas ocupadas, siendo el mejor día el 8 de diciembre cuando se superó el 86% de las plazas. ORECA ha valorado con satisfacción los datos de ocupación hotelera conseguidos en el puente de la Constitución y la Inmaculada. En los registros, la capital gaditana ha superado la media de la provincia con el 73,30% de las camas ocupadas, siendo el mejor día el festivo del viernes 8 de diciembre, cuando se consiguió superar el 86% de las plazas de hotel ocupadas. Los datos provinciales son destacables, según la patronal de los hoteles y establecimientos de hostelería, que ha confirmado una media del 72,45%, 16 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2022. El presidente de ORECA ha celebrado el balance que se ha saldado en los hoteles gaditanos a pesar de las lluvias de los primeros días. Porque además daba lluvia, los tres primeros días llovió, pero luego los tres siguientes han sido espléndidos, y por lo tanto yo creo que se ha hecho un buen puente en tanto y en cuanto no se han fastidiado todos los seis días. La media de ocupación en la capital gaditana se traduce en que se han ocupado tres de cada cuatro camas de hotel disponibles. La Asociación Proderechos Humanos de Andalucía reclama al Gobierno de España que rectifique el plan de viviendas para los terrenos de Navalips. Desde la organización aseguran que es necesario que la mayor parte de las viviendas que se van a construir sean de alquiler social para que accedan a ellas jóvenes y sectores vulnerables. En los terrenos de Navalips está previsto que se construyan más de 800 viviendas, una actuación que fue anunciada por la Zona Franca y que permite a la ciudad aumentar la oferta inmobiliaria estancada desde hace varios años. Sin embargo, desde la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía han criticado esta futura actuación. La organización entiende que estas viviendas no deben ofertarse en su totalidad de renta libre. Su coordinador Rafael Lara ha asegurado que más de la mitad deben ofertarse a los ciudadanos con un alquiler social, por lo que pide al Gobierno Central que rectifique el plan de actuación de ese solar para que puedan acceder a una vivienda los jóvenes y sectores más vulnerables. Que ni la juventud ni los sectores con menos posibilidades, más vulnerables, puedan acceder a una vivienda digna en Cádiz donde los alquileres están por las nubes y nadie se puede hipotecar para comprar una vivienda. Por lo tanto, nosotros lo que reclamamos es un cambio del PERI, es decir, del plan que se ha preparado para estas 800 viviendas en el que se contemple una mayor dotación de viviendas públicas en alquiler. Desde la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía han criticado a la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar, con este proyecto presentado para Cádiz porque incumple sus promesas de permitir el acceso a una casa a aquellas personas que no pueden hipotecarse. Y Cardin y Tierra de Todos promueven la interculturalidad como base de una sociedad inclusiva. Las primeras jornadas de buenas prácticas puestas en marcha en colaboración con Save the Children se celebran con el objetivo de acompañar a docentes y profesionales que trabajan con menores migrantes en la provincia. En una provincia como la de Cádiz, la multiculturalidad es una realidad y en el área de la educación debe ser una prioridad. Es por ello que desde la Asociación Cardin, junto a la Fundación Tierra de Todos y financiado por Save the Children, se ha puesto en marcha las primeras jornadas de buenas prácticas construyendo para la inclusión con el objetivo de trabajar desde la comunidad educativa la sensibilización sobre la situación migratoria en centros educativos de la provincia. Lo más importante es que toda esta realidad se viva de una forma más natural, más normalizada y sobre todo que descubramos esa parte más humana de la realidad migratoria. En este camino, las jornadas se han inaugurado por parte del defensor del pueblo andaluz, Jesús Maezu, recordando que en cuanto a los menores siempre debe primar el enfoque de la infancia respecto a la condición de migrante. Es decir, tenemos que olvidar ya que es un migrante, que decimos niño, migrante, no acompañado. Es niño, persona, protegido por el derecho internacional, la convención del niño y por la norma del país donde vive. Esto es una aldea, estamos todos. Yo creo que Cádiz tiene una buena tradición de acogida. El obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta ha destacado la labor de estas organizaciones en este proyecto y su acercamiento a los más jóvenes a través de los centros y sus campañas de sensibilización. Ya en la educación, diríamos, más primaria o más infantil, pues tengan una familiaridad con los problemas que tiene hoy la sociedad y con las posibles soluciones y sobre todo con respuestas humanitarias como intentamos dar nosotros. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha reiterado el apoyo del ayuntamiento en estas acciones que potencian el trabajo hacia una sociedad más inclusiva. Pues muy contento de poder estar en esta jornada sobre un tema que es fundamental, que es la migración, y nosotros también hoy vamos a aprovechar para corroborar nuestro compromiso con Cádiz, con Tierra de Todos y sobre todo con el trabajo que hacen durante todo el año. En el programa de estas jornadas han incluido testimonios de expertos en derechos humanos, además de testimonios de jóvenes migrantes para hacer más visibles las iniciativas más efectivas en inclusión social. Con este espacio se busca potenciar la interculturalidad como vía hacia una sociedad más respetuosa, aprovechando la educación como herramienta para promover la tolerancia y el entendimiento mutuo. La Guardia Civil ha requisado en el último año más de 500 armas ilegales, además de otras que están a la venta y que no pueden comprarse sin un permiso específico. La Benemérita ha hecho balance de su labor realizada durante el año en curso, un balance en el que también han alertado de los peligros de comprar a través de Internet en páginas que no son legales o que carecen de control. Un cañón, pistolas Taser de gran potencia, tarjetas y llaves que se convierten en navajas o un estoque escondido dentro de un bastón. Estas son algunas de las armas ilegales que la Guardia Civil ha requisado a lo largo de este año. Armas que han sido retiradas durante alguna reyerta o en inspecciones esporádicas por la calle a personas sospechosas. Una de las armas son cogidas por inspecciones o registros que hacemos en la vía pública a personas sospechosas y otras armas son intervenidas de anuncios en Internet. Por ejemplo, este arma a lo mejor que un rompecabezas y esto es bastante peligroso en las manos de alguien, pues a lo mejor lo anuncian en una página de Internet y esto es un arma prohibida que no pueden ni vender ni tener. Algunas de estas armas son de creación propia, como los tirachinas que se hacen a través de la impresión 3D y tienen mayor potencia que los tirachinas legales que se venden en una armería, aunque con previo permiso. También se crean manguales de forma doméstica. Algunos salen a la calle con puños que son ilegales y otros construyen ballestas. Durante el año 2023, más de 500 han sido requisadas por la Guardia Civil y que se convertirán pronto en chatarra. El destino es chatarra. Cuando las armas que son dispuestas a la subdelegación del gobierno se le pide autorización para la destrucción y las armas que están puestas, si en caso de que fueran relacionadas con algún delito, sería solicitada a la autoridad judicial su destrucción y pasan a chatarra, que cada cierto tiempo procedemos con todas las armas que tenemos en depósito. Hay otras armas que, aunque son legales, no pueden estar al alcance de cualquiera. Estas también son requisadas por la Guardia Civil. Son peligrosos los sprays de autodefensa, especialmente los comprados por Internet, ya que algunos contienen ingredientes que no son legales y que pueden provocar el efecto contrario, que el acosado o acosada sea denunciado por el agresor. Los sprays de aerosol para defensa personal, que su venta no está prohibida, pero tienen que ser en armerías autorizadas y productos que estén homologados. ¿Por qué? Porque si no este producto, si lo compra en cualquier página de Internet, que no sea una página oficial de una armería, la sustancia que puede llevar puede ser nociva o tóxica. Así, la Guardia Civil alerta de que el uso de armas está limitado a determinadas personas y que poseer armas legales sin autorización o poseer armas ilegales podría no solo estar sancionado, sino penado. Y Aguas de Cádiz ha alertado sobre una campaña que se está llevando a cabo en los domicilios de los caditanos para conseguir ventas de un aparato de descalcificación y osmosis. La empresa municipal garantiza la calidad del agua del grifo en la ciudad de Cádiz y señala que se ha convertido en recurrente para determinadas empresas ponerlo en duda, para captar clientela. Aguas de Cádiz insiste en que estas iniciativas son totalmente ajenas a la empresa municipal. En un comunicado ha explicado que el modus operandi es la entrega a domicilio de un papel en el que se anuncia la visita de un técnico para el análisis del agua, siendo el fin último la venta de sistemas de tratamiento del agua potable que son totalmente innecesarios según Aguas de Cádiz. La empresa municipal recuerda que la Delegación Municipal de Salud realiza revisiones periódicas para el control de la calidad del agua a través de la campaña Grifo del Consumidor en cumplimiento del Real Decreto 3 barra 2023 del 10 de enero. La visita de los técnicos para la analítica del agua corriente es anunciada por los técnicos de Aguas de Cádiz vía telefónica. Además, según trasladan, cualquier ciudadano que lo necesite puede solicitar estos análisis en su domicilio de forma gratuita. Cádiz Centro Comercial Abierto pondrá en marcha el hilo musical instalado para la Navidad después de realizar algunas modificaciones tras las molestias trasladadas por algunos vecinos por las pruebas realizadas el pasado jueves y la activación el viernes por la mañana la asociación decidió aplazar su funcionamiento para adaptarlo de forma que no suponga molestias. Este martes con la empresa instaladora han realizado modificaciones de orientación de los altavoces, volumen y horarios para poder activarlo nuevamente con el objetivo de propiciar ambiente de ocio durante las fiestas y en beneficio de todos según han trasladado los responsables de Cádiz Centro Comercial Abierto. El Cádiz Club de Fútbol mantiene tres puntos de diferencia sobre el descenso tras los resultados que cerraron la jornada 15. La plantilla descansa y comenzará a preparar el encuentro ante la Unión Deportiva a Las Palmas este miércoles. La primera plantilla del conjunto cadista descansa esta jornada. Sergio González sigue esperando por algunos efectivos que ocupan la enfermería. Ya cuenta con Fede Sanemeterio disponible que regresaba en el partido de Copa ante la Arandina Club de Fútbol disputando 45 minutos. Para la pasada semana se esperaba la incorporación de Luis Hernández con sus compañeros. El central viene realizando trabajo de campo desde hace unas semanas pero la sesión de este lunes continuaba al margen. Podría unirse al grupo a lo largo de esta semana. El centro del campo es la demarcación más mermada. Cuamé continúa su proceso de recuperación tras la rotura de esqueleto y viales sufrida en el Palmar ante el Atlético Sanluqueño. La previsión de los servicios médicos es que pudiera contar con opciones de llegar al primer choque de 2024 ante el Granada Club de Fútbol en el Nuevo Los Cármenes. Y el argentino Gonzalo Escalante necesitará más margen para recuperarse de una rotura sufrida en el gemelo. No podrá estar a disposición hasta el inicio del próximo año. El plantel comenzará a preparar el encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas del próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria este miércoles en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz a puerta cerrada. Y la Foiling Base de la SailGP en Cádiz termina la temporada con la visita del alcalde. Bruno García recorre las instalaciones y conoce al equipo de instructores y a los jóvenes deportistas gaditanos que se encuentran en formación. Aprender a volar sobre el agua y competir al nivel que lo hacen los F-50 de la SailGP en la competición internacional. Es el objetivo del aprendizaje que fija la SailGP en la Foiling Base que ha dejado en el club náutico Elcano y que echa el cierre a una nueva temporada. A través de las SailGP nos abrimos al mundo en los últimos años y eso también nos ha servido para además de las cosas grandes en mi opinión hay que ir a las cosas también pequeñas que luego al final acaban siendo las más grandes y en este contexto nosotros tenemos la obligación de cuidar las instalaciones de cuidar el entorno que tenemos pero sobre todo para mí es muy importante cuidar a las personas que lo hacen posible. Desde el equipo de la Foiling Base se muestran satisfechos con el trabajo realizado en la temporada y tienen puesta la mirada en el futuro. Tenemos un año 2024 repleto de actividades vamos a redoblar lo que es nuestra actividad el año que viene tenemos planificado más de 12 clínicas a nivel nacional para los talentos aparte de otras actividades también vamos a asistir a competiciones con el equipo de regatas del Centro Aéutico Elcano nuestra intención ahora mismo vamos a desarrollarnos durante todo el año 2024 y también durante el año 2025 esperando el evento de Cádiz que volverá en esa fecha Tras recibir a numerosos deportistas para entrenamiento durante el año y llevar las virtudes de la Foiling a los escolares durante la SailGP la Foiling Base de Cádiz cierra la temporada con una formación a los instructores que están trabajando durante todo el año en el Club Náutico Elcano pues se habrán percatado desde primeras horas de la mañana los bancos de niebla y la humedad han sido los protagonistas de este miércoles desde primeras horas nubes muy bajas cubrían buena parte de la Bahía de Cádiz dificultando los trayectos que se han realizado en coche a esto hay que sumarle una humedad del 90% conocemos todos los detalles del tiempo previsto para mañana miércoles a continuación la Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz nuboso y con probabilidad de chubascos a primeras horas del día los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 10 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María los vientos serán del noroeste en el litoral para la provincia se esperan cielos cubiertos con lluvias que podrían estar acompañadas de tormentas en la sierra abriéndose claros a partir de la tarde las temperaturas máximas en descenso oscilarán entre los 20 grados de máxima en Algeciras y los 7 grados de mínima de Olvera los vientos soplarán del norte rolando a poniente fuerte en el estrecho a continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas Música 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 El Museo de las Cortes se suma a la programación navideña de Cádiz este espacio emblemático de la ciudad a una historia arte cuentos tradicionales recitales y autos de navidad en una oferta especial para todos los públicos la navidad también llega al Museo de las Cortes este espacio cultural que atesora valiosas piezas representativas de la historia de Cádiz se ha vestido de fiesta y ofrece programación especial para estos días en la entrada da la bienvenida al visitante un nacimiento de estilo napolitano una obra de Luis González Rey un nacimiento tradicional cedido por Luis Mota Macías vestidor de imaginaría religiosa es una obra del imaginero Luis González Rey un imaginero de aquí de Cádiz como todos conocen y para nosotros es un orgullo y un honor poder tenerlo en nuestros espacios y en este Museo de las Cortes después se puede disfrutar de cuentos de navidad relacionados con los contenidos museísticos con narraciones de 45 minutos en dos pases diarios hasta el 4 de enero el 18 de diciembre a las 6 de la tarde el museo acogerá recital de Villancicos a cargo del alumnado del Conservatorio de Música Manuel de Falla para el 26 de diciembre se ha preparado auto de Reyes Magos también a las 6 de la tarde creemos que es un momento precioso para aprovechar poder visitar el museo para poder vivirlo y creemos que también y ha sido importante lo que es la mezcla de las distintas ramas y disciplinas culturales se puede acceder a esta oferta especial de ocio gratuitamente y hasta completar aforos se ha diseñado para todos los públicos y ha sido organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz desde donde se recomienda reservar si es posible con antelación a través del teléfono 956 22 1788 es todo por el momento los servicios informativos de esta casa regresan a las 8 y media de la tarde adiós y y y y y y